Pues, como los hayan conseguido, ¡muchas, muchas gracias! ¡No puedo creer que veremos a Bonnie Gata! ¡Pichu le acabas de verme! ¡Volvió hacia aquí! ¡No hay más! ¡Chacharí, chocur, te gusti, regresa ya! ¡Ven comprar! ¡Es nuestro momento ya que son! ¡Ven comprar! ¡Es nuestro momento ya que son! ¡Ya que son!